Hola amigos de Imperio de Riqueza, para mi es un gusto en saludarlos, hoy es un día lleno de energía, positivismo, buena vibra, un día lleno de infinita abundancia, y me siento tan contento de que hagan parte de la comunidad más grande de personas multimillonarias en el mundo. Hay dos ingredientes claves para acumular cualquier tipo de riqueza, hoy vamos a hablar de estos dos grandes ingredientes que son la fuente de toda creación, y estoy seguro que todo lo que vas a aprender en este video, te va a dar esperanza, para que así tengas más energía e inspiración, para que realices los sueños más grandes de tu corazón. Recuerda que la esperanza es un deber, no un lujo, tener esperanza no significa soñar, sino transformar los sueños en realidad, viene aventurado a aquellos que tienen sueños y están dispuestos a pagar el precio para lograr que se hagan realidad. Tengo un deseo para ustedes, supongo que lo convencional sería que les deseara mucho éxito y felicidad por el resto de sus vidas, pero el éxito y la felicidad de la forma en que el mundo las mide son muy fáciles. Me gustaría desearles significado en todos los años que les resta de vida, por lo que a mí me respeta, no quiero que sean hombres y mujeres comunes. Les pido por favor que repitan conmigo y en voz alta, estoy en mi derecho de ser poco común, busco la oportunidad, no la seguridad. Quiero tomar riesgos calculados, soñar y construir, tropezar y lograr éxitos. Me niego a intercambiar el incentivo por una limosna. Nunca cambiaré mi libertad por beneficiencia, ni mi dignidad por un regalo. No me encogeré ante ningún dueño, ni mi cabeza inclinaré ante ninguna amenaza. Mi herencia es llevar la cabeza muy alta, con orgullo y sin miedo a orar por mi cuenta. Disfrutar de los beneficios de mi propia creación y enfrentarme al mundo valientemente y decir, yo he hecho esto. Los que emprendemos esta carrera hacia la riqueza, es conveniente que sepan que nunca podrá poseer riqueza en gran cantidad a menos que en usted nazca y se desarrolle un deseo ardiente hacia el dinero y que en realidad crea que lo llegará a poseer. Los sueños únicamente se convierten en realidad cuando el deseo los transforma en acción concreta. He aquí uno de los ingredientes claves para poseer cualquier riqueza. Y es un deseo ardiente. Debemos recordar que todos los grandes hombres de negocio, científicos, visionarios, artistas, líderes, que han revolucionado el mundo, han sido hombres y mujeres que tenían bien claro lo que deseaban. Y como lo decía el gran Napoleón Hill, existe una casualidad que hay que poseer para vencer. Y tal cualidad es la determinación de propósito, el conocimiento de lo que uno quiere y un ardiente deseo de poseerlo. Recuerde usted que, en toda la historia de la humanidad, desde nuestros antepasados hasta nuestros tiempos, todos los inventos e ideas revolucionarias que han dado y están dando forma a nuestra civilización, fueron creadas dos veces. Una en la mente del soñador y la otra en el mundo físico que vemos hoy en día. Para ganar las grandes apuestas en este mundo alterado, debes cantar el gran espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños han dado a la civilización todo cuanto posee de riquezas. Si lo que usted desea es correcto y cree en ello, adelante, hágalo, lleve a cabo su sueño y que nunca permita que alguien interfiera en tus deseos, que son los más grandes de tu corazón. Es preciso darse cuenta de que todos aquellos que han acumulado grandes fortunas, soñaron primero con ellas, albergaron esperanzas, las desearon fuertemente e hicieron proyecto antes de adquirir realmente el dinero. Hay diferencia entre desear una cosa y estar en disposición de recibirla. Nadie está dispuesto a tal recepción hasta que cree que puede hacerlo, que puede adquirirla. El estado mental debe ser de creencia y no simple deseo o esperanza. Para la creencia es esencial una mente liberal y receptiva. Las mentes denominadas mentes cerradas no inspiran fe, valor o creencia. Pero el solo soñar o el solo desear no va a proporcionarle las cosas milagrosamente. Como lo he dicho anteriormente, el deseo ardiente es un ingrediente clave y principal para lograr cualquier sueño. Pero el deseo ardiente por sí solo no trae riquezas, solamente se conseguirán cuando ese anhelo a ese deseo se le dé forma concreta hasta que se convierta en obsesión y se tracen planes y medios definidos para adquirir tales riquezas. Y se actúe con persistencia, con una persistencia que no reconozca el fracaso. Sí, con una persistencia que no reconozca el fracaso. Hace mucho tiempo un gran guerrero se enfrentó a una situación que hizo necesario que él tomara una decisión para asegurar el éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar a su ejército contra un poderoso enemigo cuyas fuerzas eran muy superiores a las suyas. Embarcó en naves a sus soldados y navegó hasta las costas del país enemigo, donde desembarcó tropas y equipo. Luego dio la orden de que se quemaran las naves que les habían conducido hasta allí y dirigiéndose a sus hombres. Poco antes de la primera batalla les dijo, en este momento están viendo cómo arden nuestras naves. Esto significa que no podremos abandonar estas costas vivos. A menos que venzamos, ahora no tenemos elección a vencer o a morir. Y vencieron. Cualquier persona que vence en una empresa debe ansiar quemar sus naves y cortar todos los caminos de retirada. Solo haciéndolo así, puede mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de vencer. Factor esencial a todo éxito. Ponte la mano en estos momentos sobre tu corazón y di, quemaré todos los puentes que queden a mi espalda y acostaré todo mi futuro por lograr lo que tanto anhelo. No se deja a sí mismo un posible camino de retirada. Tienen que ganar o perecer. Es simplemente seguir el camino del guerrero. Es decir, no hay ningún pero que valga. Ningún quizás. Ningún tal vez. Y el fracaso no es ninguna opción. El camino del guerrero es simple. Seré triunfador en todo lo que me proponga o moriré en el intento. Pero en este momento la gran pregunta sería ¿Cómo saber si tienes deseo ardiente? ¿Has estado alguna vez perdidamente enamorado o enamorada? Pues si es así, es de las cosas más parecidas al deseo ardiente. Cuando experimentas esa sensación pierdes el mundo de vista y lo único que importa es tu meta. El enamoramiento hace que aunque hayan dos mil personas en una sala, tú solo tienes ojos para la persona que amas porque todo lo demás es secundario. A continuación te diré los puntos más importantes para que sepas cuándo tienes de verdad este sentimiento que te garantizo que puede transformar tu vida. Primero, energía desbordante. En el instante que piensas en el objeto de tu deseo, experimentas una subida del tono vital. Te sientes desbordado de energía y feliz. Tres, ves el mundo desde otra perspectiva porque te sientes empoderado. Segundo, compromiso absoluto. Estás comprometido al 100% en lograrlo. Incluso puede que no lo hayas compartido con nadie. Es un contrato íntimo. Sabes que no será sencillo, que el trayecto será largo y duro, pero tienes una fe absoluta en que lo conseguirás. Así se caiga el mundo. Tres, tenacidad. Eres capaz de trabajar horas y horas sin descanso para lograrlo. No hay excusa que valga. No hay medias tintas. Todo o nada. Ganas o pierdes. Y sabes que tú eres el ganador. Cuarto, visión. Si en algún instante te desanimas o te sientes fatigado por los obstáculos del camino, lo sorteas rápida y decididamente y prosigues tu marcha porque es tan grande por lo que estás avanzando que las trabas te resultan músculas. La recompensa merece todo tus esfuerzos. Lo que a otros les parece imposible, tú lo ves real, al alcance de tu mano. Quinto, focalización. Las personas de tu entorno te dicen que has cambiado o incluso que parece obsesionado. Esta es de las mejores señales, del mismo modo que te dicen que te ponen cara de tonto cuando estás enamorado de alguien. Sexto, premonición o intuición. Tienes sueños relacionados con tu deseo o te despiertas a media noche emocionado porque has tenido una buena idea relacionada con él, como por arte de magia, también van apareciendo las circunstancias y personas que te ayudan en tu propósito. Séptimo, propósito de vida. No te importa prescindir de cosas que antes creías que eran básicas o prioritarias para ti. Ha cambiado tu escala de valores y tu orden de prioridades. Estás pensando o hablando continuamente de lo que deseas y te ves lográndolo. Su consecución te produce la mayor satisfacción personal. Has encontrado tu misión o propósito de vida y sientes que ahora todo cobra sentido. El segundo ingrediente, pero no más importante, es la fe. La fe bien dirigida hace que todo pensamiento crepite con fuerza. Puede usted alzarse a insospechadas alturas impulsado por la fuerza elevadora de su poderosa y nueva confianza en sí mismo. La fe es un estado mental que usted puede desarrollar a voluntad propia. Y este estado mental se puede crear o inducir mediante la afirmación o instrucciones repetidas a la mente subconsciente a través del principio de la autosugestión. Y el objetivo es, naturalmente, adquirir la habilidad de cambiar el intangible impulso de pensamiento del deseo en su forma real o física. Usted puede convencer a la mente subconsciente de que cree que obtendrá lo que pide y actuará bajo esa creencia que su mente subconsciente devuelva a usted en forma de fe seguida por planes bien definidos. La repetición de la afirmación de órdenes dadas a su mente subconsciente es el único método conocido de desarrollo voluntario de la noción o sentimiento de la fe. Cuando la fe está mezclada con el pensamiento, que en este caso es el deseo, la mente subconsciente instantáneamente recoge la vibración, la traduce a su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, como en el caso de la oración. Si quiere usted disponer de pruebas del poder de la fe, examine los éxitos de hombres y mujeres que le han empleado. A la cabeza de la lista figura el nazareno. La base del cristianismo es la fe. Sin importarnos ahora cuánta gente haya pervertido o interpretado mal el significado de esta gran fuerza. La suma y sustancia de las enseñanzas y logros de Cristo, que puedan haber sido interpretados como milagros, fueron nada más ni nada menos que fe, pura fe. Si existen tales fenómenos como los milagros, son algo que solo se produce a través de un estado mental conocido bajo el nombre de fe. ¿Por qué? Consideremos el poder de la fe, tal como nos las mostró un hombre bien conocido por toda la humanidad, Mahatma Gandhi, de la India. En este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad. Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos, y ello a pesar del hecho que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como dinero, barcos de guerras, soldados ni material bélico, Gandhi no tenía dinero, ni casa, no poseía siquiera más ropa que las que llevaba encima. ¿Cómo llegó a adquirir semejante poder? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe, y mediante su capacidad para transmitir esa fe al espíritu de 200 millones de personas. Gandhi llevó a cabo la asombrosa hazaña de influir sobre 200 millones de mentes que se unieron para formar un conglomerado humano que se moviese al unísono para formar una sola mente. ¿Qué otra fuerza de este mundo, aparte de la fe, puede lograr tanto? En todos los tiempos, los religiosos han amonestado a la humanidad para que tenga fe en esto, o en aquel dogma o credo, pero nunca han dicho a la gente cómo se ha de tener fe. No han declarado abiertamente que la fe es un estado mental al que puede inducirse mediante la autosugestión. La ley de la autosugestión, mediante la cual cualquier persona puede elevarse hasta alturas que sorprenderían a la imaginación, queda perfectamente reflejada en el siguiente verso. Si crees que estás derrotado, es que lo estás. Si crees que no, no estarás. Si te gusta ganar, pero crees que no puedes, es casi seguro que no ganarás. Si crees que perderás, estás perdido. Pues en el mundo se ha de encontrar que el éxito empieza en la voluntad del hombre y que todo es un estado mental. Si crees que eres inferior, lo eres. Tendrás que pensar alto para prosperar y tendrás que estar seguro de ti mismo antes de poder ganar. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, pero tarde o temprano el hombre que gana es el hombre que piensa que sí juega. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, a la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.